No se puede deformar Inventar a veces lo que hay No se puede confesar Tu historia es tan suicida Y difícil puede ser Tal vez cambiar lo que los escopos Podría hacerlo Podría hacerlo Yo podría registrar en el amor Abrazarte fuerte hasta el final Pero todo dependerá de hablarlo Cuando crece por azar Existen mil maneras de empezar No se puede congelar Y el dende cobra vida Y se cuela enfermo Por no desportar temblor en mi interior Podría inventarlo O abandonarlo Y yo podría registrar en el amor Abrazarte fuerte hasta el final Pero todo dependerá de hablarlo Labios suaves y mojados Cuerpos limitados Yo podría darte todo lo que soy Y surcando el puente de tu vanidad Inundar tu cielo al navegarlo Cabez invasion de la ciudad Y la victoria de la ciudad Y yo finiré Te ver analysis Y yoалась No se puede anunciar uro Yo podría, yo podría sin tú a mí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.